El cantautor de la alegría, Luchito García, te regala esta linda melodía. Rompiendo obstáculos, ofreciendo futuro, somos producciones musicales al azar, orgullo bancado y dicando. Ay amorcito, ¿tú por dónde estarás? Ay amorcito, ¿tú por dónde estarás? Mientras yo llorando, llorando por tu cariño. Mientras yo padeciendo, llorando por tu ausencia. Mientras yo llorando, llorando por tu cariño. Mientras yo padeciendo, llorando por tu ausencia. Amorcito, ¿por dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿Qué vida llevarás? ¿Con quién estarás? Esa es la pregunta. ¿Comerás o no comerás? ¿Cómo andarás? Mañana cuando me vayas, no quiero que llores. Pasando cuando me vayas, no quiero que sufras. No quiero cosas de lágrimas, no quiero flores de mi alma. No quiero nada de ti, aléjate para siempre. No quiero cosas de lágrimas, no quiero flores de mi alma. No quiero nada de ti, aléjate para siempre. Esto te digo cantando, esto te digo llorando. Mañana cuando me muera, llorará si me has querido. Esto te digo cantando, esto te digo llorando. Mañana cuando me muera, llorará si me has querido. Si me quisiste algún día llorarás, sufrirás. Y sé que volverás. Porque como yo te daba, nadie te dará. Cariño, amor puro y verdadero. Somos el grupo más completo. Esloción juvenil. Para bailar, para gozar. Para zapatear, para cherear. Y que baile, mazalera virka. En Kinyasi, todo hay escucho. ¿Y dónde está mi gente cusqueña? Valle sagrado de los incas. ¡Muyo, muyo lista! Buenmicha, cusqueñita, mamachita. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Nos vamos a Cicuani! ¡Santa Rosa y Amiri, Belgar! ¡La gente buena allá con mayo, pa' un cantando! ¡Panudo! Suavecito, mamá. ¡Muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! Suavecito, mamá. CC por Antarctica Films Argentina